Fue algo muy inesperado, yo había ya aplicado como tres, cuatro veces y no quedé y un día antes me avisan, entonces fue algo que yo estaba queriendo bastante y dejé todo lo que tenía para poder estar. Desde el comienzo fue muy intenso, porque era más o menos de nueve a cinco, nueve a seis más o menos y aparte de que fue intenso, por suerte tuvimos acompañamiento de los profes, los coaches, todos estaban apoyándonos, cuando nos enseñaban era de forma muy cariñosa, muy paciente, entonces para mí fue muy buena experiencia, realmente fue la mejor que tuve hasta ahora en un entorno así educativo y yo estuve ya, estuve en ocho colegios diferentes y tres universidades distintas y estuve en varios lugares haciendo talleres en diferentes más universidades, acá en Paraguay hay de ser ya tres, cuatro, cinco diferentes y nunca tuve una experiencia tan buena en la parte educativa. En el bootcamp son dos semanas y en ello incluyen, son más o menos cinco días de jacatón, que serían dos días de taller intensivo, después los últimos tres serían para poder ya estar presentando el proyecto. Nos dan una temática y el de este bootcamp fue cómo poder manejar el tema del cambio climático y la desigualdad urbana, entonces hubo varias ideas, tuvieron que llegar a consenso, después tuvieron que checar las ideas que no choquen y al final nuestro equipo se quedó con el tema de prácticamente reforestar, que es realmente el problema que estamos teniendo, es por falta de árboles y justo en el, cómo te voy a decir, en el, en el problema, justo el problema fue la solución, así le vimos, ¿verdad? Entonces el proyecto consiste en poder conectar organizaciones como Aptopulmón e Infona que ya están teniendo recursos, que serían las plantas y las personas que quieran también contribuir con esta reforestación apadrinando, entonces estamos preparando paquetes no solo para individuos, también para entidades, para empresas también, o sea, quien quiera contribuir con la reforestación va a tener la oportunidad y cada árbol va a estar, va a poder ser visto en un mapa y en el mapa vamos a poder ver en qué organizaciones estuvieron involucradas con ese árbol y también quiénes fueron que estuvieron apadrinando, queremos hacer que este cambio climático que tiene consecuencias de calor intenso, de raudales, problemas también con el tema de la electricidad que se está yendo, ¿verdad? Por uso excesivo, queremos ver la forma de poder evitarnos estos problemas atacando el problema de raíz que sería con la falta de árboles. Entonces también estuvimos hablando con Aptopulmón, Infona, pudimos recibir ya plantines de Infona que estuvimos nosotros dando a las personas el día de la presentación y vamos a estar contando con más cosas, se vienen más cosas también. Vamos a estar continuando con este proyecto y organizándonos para tener también algo más actualizado. Nosotros contamos, así como estaba explicando en la presentación, nosotros tenemos una aplicación web que sería como un auto. El auto cuenta de partes visibles, la experiencia visual también del usuario sería el front-end, le llaman. En esta parte estuvimos usando algo que se llama HTML y Tailwind CSS. Necesitamos de algo visual y agradable al uso. Y la parte del backend sería el motor, el sistema de inyección, sistema de transmisión, todo lo que necesita el auto para funcionar. Y para esto usamos justamente este Python que se está dando en el Bootcamp y varios paquetes, uno de los microframeworks se llama Splask, que es lo que estuvimos aprendiendo. Luego, para que todo este proyecto funcione, necesitamos de poder tener datos y usamos una base de datos que sería el tanque del auto, sería SQL, SQLite. Y también, o sea, para poder visualizar todos estos datos, usamos algo que se llama Folium para hacer los mapas. Cabe recalcar que absolutamente todo lo que nosotros usamos para hacer nuestro proyecto fue algo que en el Bootcamp nos estuvieron enseñando. Todo lo que nos enseñaron en el Bootcamp fue necesario. Si no hubiésemos estado en el Bootcamp, no hubiésemos sido capaces de poder plasmar este proyecto en forma digital. Sin la tecnología, se queda nomás en una linda idea, en una linda charla. Entonces, Penguin nos dio las herramientas para poder nosotros plasmar esa idea en algo aplicable y también escalable. La programación es como leer y escribir. Si nosotros no tenemos estos recursos, ¿verdad? No vamos a poder ser capaces de poder plasmar, comunicar, seguir y acompañar cualquier tipo de idea o proyecto que tengamos. Necesitamos esta clase de Bootcamp, ¿verdad? Que es demasiado práctico. Yo muchas veces estuve hablando con... Tengo un mentor ahorita en la parte de programación para continuar con el proyecto y le estaba comentando, ¿verdad? Que para mí la parte informática es como... Parece como un camino espiritual. Porque no sabes qué está pasando, es muy abstracto a veces y siempre uno está confundido. Pero si es que tenés la posibilidad de poder aplicar de forma práctica, es mucho más fácil poder entender los conceptos, que es lo más importante. No es aprender de memoria, sino que entender. Y eso es lo que estuvo pasando en todo el Bootcamp. O sea, aprendíamos algo y luego teníamos que aplicar. Hubo un taller de robótica donde justo lo que yo estaba pensando, bueno, estamos aprendiendo esto, ¿cómo podemos aprender de una forma práctica para que se nos quede este conocimiento? Y justo le estaba diciendo a una amiga, qué lindo sería si es que hay algún tipo de competencia. Y justo pasó eso. En uno de los talleres tuvimos una competencia de robótica que tuvimos que programar los robots para que entre ellos puedan pelearse. Y entonces fue algo increíble. Que, no sé, todos disfrutamos. No había día que no nos ríamos. Y esa parte también rescató mucho la paciencia de todos los profes. Lo divertido que pasamos y que tan bien planeado fue para que todos pudamos aprender. Lo más importante es tener interés, tener ganas, que apliquen. Y si es que no salen, que vuelvan a aplicar. Justamente yo he aplicado, no quedé. Y luego fui en un demo de noviembre. Sí, más o menos octubre, noviembre. Y había preguntado a otra persona que estaba trabajando ahí. Me dijo que ella había aplicado siete veces. Entonces, para mí fue bueno. Tengo que ser en un marco hasta, ¿verdad? Y aplicar más veces hasta que salga. Entonces, yo les recomiendo que no importa si es que tu background no sea de programación. Justamente después de yo haber estado en la poli, me di cuenta que no era para mí la carrera. Entonces, apliqué a otra beca. Fui a estudiar a Taiwán. Y ahí estuve estudiando negocios. Pero nunca dejé de lado esa parte de aprender cosas. Pero necesitamos un bootcamp así presencial para poder realmente entender lo que está pasando. ¿Qué clase de personas necesitamos también para poder llevar a cabo un proyecto? No es solamente la parte técnica que uno tiene que estar aprendiendo. Nosotros aprendimos bastante habilidades blandas. Entonces, por eso que yo recomiendo bastante poder estar en este bootcamp. Aprendimos no solamente a programar. Aprendimos a manejar emociones bajo presión. A poder comunicarnos. A poder coordinar. A poder trabajar en equipo. Y a poder también hacer realmente más allá de lo que estaba esperado nosotros hacer. En algunos talleres, yo no terminaba la tarea. No entendía más lo que estaba pasando. Luego yo me iba a mi casa y hacía hasta que me salga. Y normalmente hay dos formas de hacer. O haces hasta que te salga. O haces hasta que no te pueda salir mal. Y yo realmente soy más de hacer hasta que no pueda salir mal. De igual forma, yo veo que acá realmente lo que más le va a llevar a uno adelante es estar curiosos. Estar curiosas. Ser o más. Porque muchas veces no vamos a entender. Como le digo, parece un camino espiritual porque a veces no sabemos lo que está pasando. Tenemos que estar preguntando constantemente. Y está para los que se atreven. Y te van a estar acompañando bastante. Realmente es la mejor experiencia educativa que tuve hasta ahora. Pude hacer también conexiones invaluables. Que de otra forma no hubiese podido conocer las personas que participaron. Las personas que nos estuvieron guiando. Que estuvieron acompañando. Y es fantástica la experiencia. Y espero que no se quede en un deseo de las personas que puedan experimentar. Y realmente es algo muy fantástico. Me marcó bastante realmente. No esperé que hubiese sido tan genial. Y tan buena la experiencia. No esperé, especialmente el programa especialista. Y tan cós ro